8, 4, 3, 2, 1 Puerto Rico gana con Casino Metro Ven y disfruta en Casino Metro Esto es como canto Usted va a entrar rápidamente, es bien fácil Entra a telemundopr.com ahora mismo Y vote por uno de ellos tres Que por usted, uno de ellos, va a realizar su sueño Y se va a llevar 200 dólares Entre por favor ahora mismo a telemundopr.com Y vote por uno de ellos tres Vamos a una pausa y por ahí viene el Sabelo Todo